¿Cuáles son las líneas básicas que intentan conseguir una verdadera anécdota dentro de la sinfonía o de la obertura? Es decir, la posibilidad de tener en la música el devenir dialéctico del drama y por otro lado tenemos aquella tendencia en la cual simplemente estamos observando y analizando cómo se siente en términos generales la obra. En el caso de El sueño de una noche de verano tenemos toda la música incidental que el propio Mendelssohn compusiera, por supuesto una obra maestra, su obertura mucho anterior a la música incidental, pero una obra absolutamente genial a escasos 19, 20 años de ese compositor. El sueño de una noche de verano de Britain es ineludible también, es una de las grandes, grandes óperas escritas en el siglo XX. Por ejemplo, hablando de Hamlet tenemos la música incidental de Shostakovich, a la película por cierto también, tiene dos diferentes Hamlets, el propio Shostakovich, no solamente la música para la película sino también la música que lo inspirara simplemente para hacer música abstracta. El Romeo y Julieta sin duda no solamente la versión coreográfica, dancística de Prokofiev sino también toda la música que se ha compuesto alrededor de las propias películas, la obertura fantástica de Tchaikovsky, o sea, Romeo y Julieta realmente es una fuente prácticamente inacabable. Beethoven estaba absolutamente fascinado con el propio Shakespeare, toma algunos personajes poco típicos como el coriolano, también Wagner sin duda tiene una cauda importante en cuanto a la influencia en particular, pero no tanto a los títulos, Wagner crea su propio mundo admirando a Shakespeare pero no necesariamente citándolo como tal. Strauss tiene un par de intentos muy interesantes, uno de sus primeros poemas sinfónicos es precisamente el Macbeth, en el caso también de regresando a Verdi y a la ópera, obviamente tenemos el Falstaff que es su obra también una de las obras cumbres, su obra, la única obra en la que realmente tiene éxito como comedia en Verdi y su última obra, su último legado y es por algo que Verdi tiene esa inclinación.